Y las mejores cumbias con DJ Edison Y esto es el Sabote Convincible Una vez más, Isca Espinosa Y las mejores cumbias con DJ Edison Y Nueva Jersey, el inconfundible Rodrigo Flores Oye, pero que es Sabote Tampones, Tampones ¡Ay, cabosa! ¡Ay, cabosa! Y nuevamente, mi cargadito, el sonido es muy giratino ¡Ay, cabosa! ¡Ay, cabosa! ¡Ay, cabosa! ¡Ay, cabosa! ¡Ay! ¡Ay, cabosa! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!